Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, yo soy Paola Rodríguez de aquí de México y vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz nos acompañan en esta lectura para las almas llamas gemelas bueno, pues aquí viene un alma gemela, una llama gemela aquí viene en el que te estás liberando de cosas, de un pasado aquí viene en el que deja que tus amigos te ayuden a seguir adelante en el que tengas la conversación de corazón a corazón abierto viene en el que esta relación te dé la oportunidad, te dé la reconciliación y bueno, esto es una unión súper bonita, súper sagrada, súper mágica vas a sentir que esos dos corazones, esos dos almas, esos dos cuerpos bueno, se empiezan a unir como imanes vas a estar muy contenta, muy feliz tal vez pidas, por ejemplo, que le digas a alguien ¿qué hago? ¿qué debo de hacer? solamente déjate llevar por tu corazón, por lo que te dice tu intuición es alguien que regresa del pasado, es alguien que te va a decir que te ama de verdad hay una reconciliación, hay pasión, hay en el que vas a estar súper contenta, súper feliz bueno, ojalá que así sea, que este mensaje te dicen los ángeles, nuestros guías espirituales déjate abrazar, déjate consentir, déjate apapachar hoy es un día como, bueno, está lloviendo aquí en México es un día donde te dicen, déjate, déjate abrazar, déjate consentir deja que la iluminación de tu corazón, de tu verdadero amor te abrace, divina femenina, déjate consentir lo verás con tus propios ojos, viene, sale el sol para ti viene en el que los ángeles te dicen, abraza al amor de tu vida viene en el que el divino masculino, bueno, abre su corazón te lleva dentro de su alma, es un amor súper bonito, súper sagrado y bueno, te dicen los ángeles, esta unión ya viene, esta conversación el que se digan cuánto se extrañan, cuánto se quieren, cuánto se cuánto no se han olvidado, se piensan, son mensajes telepáticos canciones telepáticas, te sueña, te piensa y bueno, todo esto es súper bonito, súper mágico ojalá que así sea, pasa bonito día, bonita tarde donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes avisar y bueno, abrígate, gracias